La presidencia del Senado y su centro de extensión Recordando la fecha de su natalicio, el 20 de agosto de 1778, la presidencia del Senado y su centro de extensión organizaron un concierto en homenaje al padre de la patria, Bernardo O'Higgins Riquelme. En el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, el joven músico chileno Mario Cervantes ejecutó en piano el concierto El Legado del Maestro, que incluyó las piezas favoritas de Claudia Rau, entre las que se contaron obras de Beethoven, Chopin y Rachmaninov. El presidente del Senado, Camilo Escalona, encabezó la gala cultural que además contó con la presencia del ex presidente de la república, Patricio Elwin, el ministro secretario general de la presidencia, Cristian La Rulet, senadores, embajadores, autoridades del Tribunal Calificador de Elecciones, del Consejo Municipal de Chillán, del municipio de Quilpue y representantes de las Fuerzas Armadas y organizaciones sociales. Agradezco que nos acompañen en este homenaje artístico y cultural al padre de la patria. Viviremos un momento de recogimiento con el concierto del maestro Mario Cervantes y nos sentiremos como O'Higgins lo soñó, partícipes de una misma patria. No importa nuestra proveniencia, el espíritu, el legado de O'Higgins nos cobijará y se producirá esa unión necesaria de quienes son miembros de una identidad nacional que los distinque. El pianista Mario Cervantes, ganador del Premio Internacional Claudio Arrau, obtuvo la especialidad de pianista concertista y de enseñanza superior de piano en Europa y desde entonces ha formado parte del jurado de importantes concursos internacionales en el viejo continente y también en América Latina.